Música Paisajes naturales, extensas zonas verdes, un clima templado, la fauna y la flora Hacen parte de los atractivos que disfrutaron los integrantes de la familia Mayagüez En el Parque Nacional del Café, ubicado en el kilómetro 6 de la vía Montenegro En el departamento del Quindío Donde todos tuvieron la oportunidad de recorrer los bellos parajes que brinda este extraordinario lugar Adultos, jóvenes y niños disfrutaron de principio a fin en las variadas y seguras atracciones mecánicas del parque Música Vine con mi esposa y mis dos niñas a disfrutar este paseo Muy elegante, muy bien en todo, desde que entramos hasta ahora que no hemos salido pero todo elegante, muy bien Y le agradecemos a la empresa por estos paseos magníficos que realizan los trabajadores Los múltiples atractivos que rodean esta importante área turística de Colombia Permitieron a los visitantes disfrutar de principio a fin esta magnífica actividad Organizada por Mayagüez S.A. con el objetivo de integrar las familias y estimular el desempeño de los empleados de la compañía En cualquier empresa no se ve esto, Mayagüez es muy bueno, en cuanto a este sentido también es muy buenísimo Y pues nos sentimos muy halagados nosotros los trabajadores de que nos den esta oportunidad de conocer cosas nuevas De disfrutar, de recordarnos, de divertirnos porque como dicen por ahí no todo está abajo, pues está muy bien Felices los colaboradores y sus familias recorrieron cada uno de los rincones del Parque Nacional del Café En el tradicional tren turístico, que inició su camino desde la réplica de la antigua estación municipal de la ciudad de Armenia Ubicada en el pueblo quindiano Desde allí y en un recorrido de aproximadamente 20 minutos, se pudo apreciar la majestuosidad de este grandioso sitio Finalmente se culminó la travesía en la réplica de la antigua estación del tren de Montenegro Lo mejor que me ha parecido de Mayagüez es habernos dado este regalo, para ayudarlo con toda mi familia Excelente sitio Yo quedo sin palabras, digo que no hay forma de agradecerle a Mayagüez todos los cachos por nosotros Y gracias por este día Desde las alturas, se podía apreciar la vista de la región quindiana Una panorámica de las instalaciones del parque y sentir el vértigo desde las alturas en el recorrido a través del telesférico Ya en tierra y dispuestos a continuar disfrutando del Parque del Café Los colaboradores de Mayagüez S.A. junto a sus familias, se divirtieron con el extraordinario Show de las Orquídeas Único en su género en el mundo Y el magnífico Show del Café Espectacular, primera vez que vinimos y nos ha gustado mucho, pues, para la familia hay mucha recreación Y la pasa uno de los lindos, pues, muchas cosas diferentes a lo que uno ha visto por allá Otra de las atracciones fue el Museo del Café Que consta de cuatro salas donde las personas de todas las edades pueden conocer toda la historia del Producto Agrícola Nacional La experiencia vivida durante este paseo de integración organizado por Mayagüez S.A. quedará grabado para siempre en la memoria de los colaboradores y sus familias Porque además de divertirse, lograron conocer todo acerca de la cultura cafetera Mayagüez S.A. Energía Saludable . S.A. Energía Saludable